El Frente de Izquierda ha convocado un acto ahora en la Embajada de Brasil en unidad con las mujeres brasileñas que se están movilizando en este momento al grito de él no, contra Bolsonaro, contra el ascenso del fascismo en Brasil. Estamos en presencia justamente de un proceso golpista disfrazado de mecanismos constitucionales. Es una amenaza muy grande para el pueblo trabajador porque es un gobierno que reivindica la dictadura, que va a aplicar un mayor plan antiobrero de lo que vinieron haciendo los gobiernos anteriores. Con la peculiaridad que acá nos movilizamos en forma independiente de la política de Haddad. Vamos a dar todo el Frente de Izquierda un voto crítico a Haddad, crítico porque efectivamente no coincidimos con la estrategia del PT y cuestionamos fuertemente que haya gobernado primero con la derecha y después nos haya enfrentado con la lucha y la movilización del golpe de Estado. Esta movilización contrasta absolutamente con otra convocatoria que hoy han realizado las burocracias sindicales y todo el espacio del 21F a Luján. Justamente en el mismo día que las mujeres en Brasil salen a enfrentar al fascismo que tiene todas las posiciones contrarias a los derechos de las mujeres, ellos van a la iglesia. En Argentina el movimiento de mujeres también se ha puesto a la altura de las circunstancias y queremos acompañar este proceso. Y el movimiento de mujeres de la Argentina está diciéndole al movimiento de mujeres de Brasil que abraza su causa y que es la causa también de todas las mujeres de América Latina. Así como el PT fracasó con la idea de AI 2018 porque pensaban que tranquilamente volvían al poder y ahí tenemos a Bolsonaro a punto de encaramarse en la presidencia, la táctica de AI 2019 para Argentina para no salir a enfrentar a Macri nos lleva al completo fracaso. Tenemos que intervenir ahora fuertemente contra los gobiernos y los planes de ajuste fondomonetaristas y tenemos que poner en pie una alternativa política de los trabajadores.